El informe elaborado por el Instituto Fraser de Canadá mide varias variables como controles de cambio, sistema de leyes e inflación. Argentina también quedó entre los cinco peores del mundo. Venezuela volvió a ubicarse en el último puesto mundial del Índice de Libertad Económica 2017, mientras que Hong Kong y Singapur se posicionaron en los primeros puestos de la clasificación que mide la situación de 159 países. En todos los puntos de evaluación, el país gobernado por Nicolás Maduro obtuvo la peor puntuación. El caso más grave lo presentó el indicador de moneda sana, en el cual el país fue reprobado debido a la incontrolable devaluación del Bolívar. El reporte anual publicado esta semana reveló que Venezuela descendió hasta 30 puestos en el índice entre los años 2000 y 2015, mientras que Hong Kong se mantiene en el primer lugar del ranking. El informe fue presentado por el Instituto Fraser de Canadá, organismo que analiza la situación de las naciones con más y menos libertades económicas de cada continente. Las calificaciones más altas del 2017, detrás de Hong Kong y Singapur, corresponden a Nueva Zelanda, Suiza, Irlanda, Reino Unido, Mauricio, Georgia, Australia y Estonia, mientras que Estados Unidos se encuentra en el puesto número 11.